Estos son nuestros secretos de hoy. La Fiscalía General de la Nación le pedirá a la Unidad de Análisis e Investigación Financiera, UIAF, del Ministerio de Hacienda, los reportes sospechosos y operaciones que hayan tenido como vehículo empresas creadas en Panamá para confrontarlas con la información que se está conociendo sobre la creación de sociedades en Panamá con el presumible fin de evadir impuestos. Por otra parte, al descubrirse los archivos de la firma de abogados Mossack Fonseca y la forma como se crearon cientos de empresas, puso a Panamá en posición de ataque. El primer paso lo dará mañana. La Cancillería de Panamá citó a todo el cuerpo diplomático acreditado en ese país para tratar el tema del escándalo desatado. Seguramente Panamá explicará también qué medidas adoptará contra los países que la incluyen en la lista como paraíso fiscal. El segundo paso lo dará a finales de la próxima semana en Bogotá. Por iniciativa de Panamá, se abordará con Colombia el tema de la posible firma de un tratado de intercambio de información financiera. La disposición de Panamá para reanudar conversaciones sorprendió a las autoridades de nuestro país. Entre otras cosas, porque no se explicaban cómo después de 30 rondas de negociación no se ha podido firmar un tratado de intercambio de información como si lo firmaron con Estados Unidos.